Arknight pertenece al género de los juegos de defensa con torres, Power Defense. Este género tiene juegos famosos como el Plantas vs Zombies y otros no tan conocidos como los que voy a mostrar a continuación. Kingdom Rush, una saga con 5 juegos y camino de un sexto, ofrece una jugabilidad simple e interesante. Tienes torres, héroes que suben de nivel y distintas dificultades con sus respectivos retos. Algunos de ellos, de los juegos, están gratis en la Play Store. Defense Grid, The Awakening, es un juego de defensa de torres más a la antigua. Control con cámara isométrica, solo torres y líneas por las que van los enemigos. Las torres tienen dos niveles de evolución para que con estas mejoras puedas eliminar mejor a los enemigos. En este caso, alienígenas. Sanctum, por su parte, es un juego que tiene una combinación de los dos anteriores. Las torretas pueden subir de nivel y ser dañadas, hay que repararlas, y un héroe que esta vez manejas en primera persona con un arma para defenderte de las oleadas de los enemigos. Puedes tener un francotirador, un lanzallamas, un rifle de combate y otras armas que desbloqueas al subir de nivel. Además, Sanctum 2 ofrece multijugador, por lo que puedes traerte un amigo para purgar a los bichos. Arknight Arknight es una nueva forma de abordar los juegos de defensa de Tor. El juego está compuesto por capítulos en los que avanzamos por los mapas que tienen distintos nodos a superar. Estos nodos son como pequeños puzles. Estos puzles nos pueden recordar a los juegos tácticos de cuadrícula, pues respira de un espíritu similar. Los enemigos vienen de las casillas rojas y su objetivo es llegar a nuestra base, que es la casilla azul. Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué es lo llamativo de Arknight? La innovación de Arknight en respecto al género es la posibilidad de redesplegar unidades con relativa facilidad y rapidez. En lugar de tener líneas únicas y estáticas, tienes un mapa variable. La jugabilidad única permite que puedas terminar los mapas de la forma que más te guste y con los operadores que más te gusten. Puedes crear equipos de solo personajes de baja rareza o equipos de solo alta rareza, equipos solo con quien tenga orejitas de gatito, solo con hombres y hasta por colores de pelo o número de cola, lo que se conoce como waifu por encima de utilidad. Los operadores están diseñados con una idea similar a la moda de ropa tipo tech y puedes encontrar seguro un favorito entre los operadores muy fácilmente. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Arknight? Bien, eso depende de lo que sea importante para ti en los juegos de móvil. Puede que para ti lo más importante sea la estrategia, la jugabilidad o la diversión. Puede que lo que más te importe sea que el juego suponga un reto o que tenga una buena comunidad con la que interactuar. E incluso, puede que lo importante para ti sea que el juego sea gratis, no tenga elementos de pagar para ganar y que no consuma demasiado tiempo en el día. Si te gustan los juegos de estrategia en tiempo real, sin elementos de pago para ganar y que no te hagan ser esclavo de las misiones diarias como en otros juegos tipo gacha, Arknight es para ti. Bueno familia, espero que os haya gustado este primer vídeo de presentación del juego. Si queréis más contenidos de Arknight, hago directos en Twitch con el nombre de tiburión barra baja ES. Y tanto si sois usuarios habituales de YouTube como si no, os recuerdo que suscribirse al canal de YouTube es importante y que si os ha gustado o no, me lo podéis decir en los comentarios. Pronto vendrán más vídeos atacando temas en profundidad como cómo utilizar la base, merece la pena hacer el rol y debería subir a este operador. Un saludo y hasta el próximo vídeo.